que permite pasar a las personas solo con carro de mano. Y ponga atención si es peatón, solo podrá pasar por cuatro entradas de las 14 que hay, dos por Cayela Rural, una por Avenida Cerrillos y la cuarta por Avenida Maipú. Estrategia que algunos locatarios esperan con ansias, ya están cansados. Ahí van a controlar más las delincuencias, yo creo, pues. Sí, porque es demasiado. Nosotros los robaron un camión, los robaron el auto, los han abierto la puerta, los han quitado todo.